Muy buenas a todos gente que tal, bienvenidos de vuelta a mi canal, mi nombre es Arsimo Senko y hoy regresamos con este capítulo ya número 6 de esta miniserie de Arcadecraft. Bueno, antes de comenzar voy a comunicar que este será el último capítulo, será un capítulo muy cortito, donde vamos a continuar la partida un poquito más a ver si pasa algo, porque de momento está como trabada, porque llegamos, no sé si llegamos al límite o qué, pero bueno, en principio vamos a continuar a ver qué es lo que puede pasar, estamos bastante avanzados, es verdad, pero bueno, la máquina, mejor dicho, te odio, a vos te odio, bueno, a ver, el tema es que no nos dan más opciones de instalar más máquinas, tampoco nos dan está mirando a ver si podía activar ese botón, pero no puedo activar ese botón, obviamente que afuera, afuera no nos deja ir, ¿no? Está claro que afuera no nos vamos a ir afuera, vale, un momento que me estoy acercando demasiado, un momento que me estoy liando con la cámara, ¿y cuál es el otro botón? Bueno, me estoy mareando con la cámara, bajé la cámara y no sé cómo subirla. Ahí está, perdón, ahí está. Me había liado con la cámara. Niño, me voy a... de verdad, no sé si es una F. Dale, venga, a romper, ¿no? Que es gratis. Me extraña mucho eso a mí, ¿eh? Un momentito, voy a mirar una cosa, ¿vale? Voy a mirar una cosita, audio, bromas... No, 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 no. No hay más opciones. No hay más opciones. No hay más opciones. Es muy raro. No los veo porque golpean la máquina y enseguida dejan de... que si le dan un golpe, se rompe y ya lo perdí de vista quién era. Esta es tu última risa. Ay, 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 ay. Evil Void. Mmm, vale. Last lap. Bueno, vamos a ver. Estas máquinas son... Estas son del 82 y esta también es del 82. Vale, esta es del 82 porque es a color. Esta es del 82. Esta es del 82. 82. 81. Mayo del 81. Agosto del 81. Agosto del 81. Septiembre del 82. Julio del 81. Julio del 81. Miren, si es que son... Son más majos, esta gente. De verdad, eh. Time bonus. Give me more game bonus. Milling, ah, un key hard. Ah, ha, ha, ha. Esta es tu última risa. Vale, hemos alcanzado un logro. Eh, aquí. Hemos alcanzado ese logro. Fila arcade, Watt 3D. Vale, arcade... Comprar una máquina. A ver... A ver... No sé si tengo que poner el suelo... La pared azul. Lo podemos probar, ¿no? Me llama la... La atención. Vale, eh... Pared azul. Ahí está. Eh... Lo desbloqueamos solo con eso. Solo con eso. Te estoy mirando, eh. Te estoy mirando. Vale. ¿Y qué más? Comprar todas las máquinas... Importadas. Llegar al año 981. ¡Uf! Secuel 3... Eh... Secuela de 3 máquinas. De... Eh... Tor... Toheter. No voy a consumir tú. ¡Escuel 3! Torheter. Un momento que estoy mirando a ver qué... Qué hay que hacer. Torheter. Estoy leyendo a la derecha. No donde dice wave, sino más a la derecha. Si me dice algo de eso, porque... De momento estoy tratando de descubrir qué es. Tash o Tosh. No sé cómo se pronuncia Tashter. 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 Popter. Insert a coin, if you dare. Mmm... Pues no lo sé. Game over. Last, last... The void consumes a... Pues no lo sé. Mmm... Earth will be destroyed. Time bonus. O no lo sé. Tashter. Void. ¿Y el otro? ¿Cuál era? Este es tu último lap. Game over. A mí saben, chicos, que no... Yo no entiendo... No entiendo... Lo de la energía. El árbol, ¿qué pasó? ¿Me lo robaron o lo vendí? No sé si lo vendí, me lo robaron el árbol. No recuerdo. Es cierto que hace días que no... No entro a grabar, ¿vale? Que lo tenía grabado el capítulo. Insert coin. If you dare. Insert coin. Esta máquina es súper vieja, ¿eh? Eh... Human vision. Esta máquina ya no tiene nada, ¿no? No. Esta máquina se va... Esta máquina se va a vender. Ala, fuera. Y... Aquí... Voy a meter... Esto. Más que nada para verlo. Porque si no, no lo voy a ver. Vale, y ahora sí podemos comprar una maquinita nueva. A ver. Una nueva que hay por aquí. Panic. Game over. Vale. Vale. Energía. Bueno, esto es un buen momento. Para vaciarlas. Este es un buen momento. Para vaciarlas. Eh... You train... Video. Voy on your machine. Por... Sí. Vale. Vamos. Hemos vendido una máquina. No sé cuál. Me lo dijo. Pero claro. Vamos a hacer una... Una pausa. Ahora que se fue la luz. Se fue la luz. O saltaron los fusibles. Vale. Esta máquina... No factura nada. Mayo del 82. Miren esto. Sin bebidas. Vale. Vale. Me habían dicho que había bloqueado aquí, en un comentario. Que había bloqueado al empleado. Pero... El empleado puede salir igual. Vale. Creo que ya lo tengo todo. Vale. Esto lo vamos a arreglar. Vale. Vale Creo que me olvidé de esta, ¿no? Bueno, vamos a comprar otra máquina Tenemos una nueva Bien Y si supuestamente hicimos una Debe estar aquí Esta seguro que era, la que iba aquí Bueno A todo esto Vamos Digamos como finalizando Vamos a ir finalizando A empezar a finalizar el capítulo ¿A dónde vas? No le vas a dar otro golpe Que ya te vi ahí con la mano Con todas las intenciones Vale Bueno, pues No hay más nada Bueno, me queda esta Toca cata Toca cata Vamos a echar un vistazo A ver Diciembre del 81 Abril del 81 Y diciembre del 81 Este se va a ir Pues no sé Y este Enero del 82 Vale, habría que empezar a sacar las máquinas De principios del 82 Por ejemplo, esta Habría que sacarla No me acuerdo cuál era Que estaba por aquí Y esta ya la vendemos Principios del 82 No golpeen por favor las máquinas Se los pido por favor Vale Vale, tenemos 5 estrellas Uno de junio Bueno Podemos esperar Bueno, es que para Falta para el 84 Falta Falta un Un rato Falta, un rato largo Por eso No lo quiero hacer Demasiado largo El gameplay de hoy Porque es A nivel despedida Vale Vamos a terminarlo Porque No me deja hacer más nada Solamente comenzar un juego nuevo Y la verdad que Comenzar un juego nuevo Ya lo vimos todo En principio Mañana Mañana, mañana Comenzaremos una nueva serie De otro juego No tiene nada que ver con esto Y la verdad que es un juego Que a mi me llamó bastante la atención Ya hace tiempo que lo vengo siguiendo Que lo vengo probando Que lo vengo analizando Y me gustó Me gustó Está bien Está entretenido Espero que sea Que esté entretenido también Para ustedes No es de este estilo Pero voy a traer Variedad Como siempre Trato de Dentro de mis gustos Trato de Traer variedad Ahora bien Otra cosa que comentarles Voy a volver a traer Una serie al canal Quiere decir Otra serie Voy a traer La segunda temporada De una serie Que ya tuvimos Es una serie Que en el canal Hemos comprado Una nueva La voy a cambiar Abril Diciembre del 81 Bueno Ay, perdón La vamos a vaciar primero Porque si no la mandas La vendemos con fichas Y no tiene sentido Bien Es una serie Que ya habíamos traído Antiguamente al canal Y la vamos a volver a traer La verdad que es una Es un juego que En el canal Trajo mucha cola Es decir Muchos comentarios Muchísimas visitas Trajo Ese video Y no es por nada Esto no es por nada Pero Creo que Mi video No sé si fue Uno de los primeros videos Que se subió De ese juego En español Creo Y la verdad que El juego está un poco En pañales Un poquito en pañales Y tuve muchos problemas Con ese juego Pero bueno Nada Si han visto la serie Sé de qué juego Están hablando Saben De qué juego Estoy hablando Y para los que no Van a ver Una segunda temporada Muy desafiante Se viene una Segunda temporada Con Con bastante trabajo ¿Vale? Así que bueno Vamos a ir Culminando esto Ya tenemos 70.000 Que no tiene más sentido Juntar más dinero Porque ya Este juego Ya no nos deja avanzar más Solamente pasan los años Y pasan los años Los días Y no Y no se puede hacer más nada ¿Hay alguna máquina nueva? Sí Siguen apareciendo máquinas nuevas Desde luego Pero bueno En principio Septiembre del 81 Así que vamos a instalar La máquina esta Y Acuérdense que la serie Que voy a La segunda temporada De esa serie Que había dicho No la No la traeré mañana ¿Vale? La traeré En estos días Todavía no he grabado Por cierto Por si alguno me pregunta No he grabado todavía La serie Así que bueno En principio Creo que máquinas del 81 Ya no quedan ¿No? La gente es así Tiene esa Esa costumbre De pegarle a las máquinas Vamos a vender esta Que es del 81 Pasamos Y bueno Y ahora sí Bueno La verdad es que es un jueguito Bastante Bastante entretenido Para echar una partida Así Un domingo por la tarde Un domingo por la tarde Que bueno Está aburrido Con unos buenos mates Café Si no suelen tomar mate Y nada Y echar una partida La verdad es que está entretenido Bueno gente Por mi parte Nada más Espero que les haya gustado Espero que les haya sido De su agrado Si yo me entero Me entero De que hay algo Hay algún avance más O lo que sea Vuelvo a traer Otro capítulo ¿Vale? Y les cuento las novedades Porque en principio Ahora mismo No hay más nada Miren Siguen sacando máquinas Bueno Yo voy a comprarla Igual se quedará ahí Y Aquí Poder Ya tenemos todo comprado Si no se puede hacer más nada ¿Vale? Pues nada Les mando Un saludo Muy grande Gracias Por acompañarme Una vez más Por acompañarme En esta mini aventura Que es un juego Que la verdad que A ver No es un juegazo Pero bueno Está entretenido Así que por mi parte Nada más Les mando un saludo Nos vemos mañana Con nueva serie Con nueva serie Y nos vemos Muy prontito Con la segunda temporada De un juegazo Que tuvimos en el canal Por mi parte Nada más Un saludo grande Y ya saben Como siempre Cuídense Nos vemos Chau 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 chau